No sé si lo que buscas ya Me he dado cuenta de hace tiempo Y tal vez puede ser que yo Caiga en tus brazos Cuando me ve, llama la atención Ella me provoca para ver si yo caigo en su juego Cuando me ve, llama la atención Busca mil maneras para ver si yo caigo en su juego Ella me prefiere Porque yo le gusto Y no se arrepiente Quiere que sea suyo Me quedé sin palabra entonces ¿Cómo respondo? Me agarraste desprevenido Sin saber todo Mamita, solo de lo que sé Es que puedo ser algo de usted Es necesario aparentar Algo que conmigo eso no va Llama la atención al natural Y puedo darte una oportunidad Hay que intentar para ver qué pasa Si es algo bueno o cosas malas Si no te arriesgas no sabrás nada De lo que en la vida nos hace falta Quiero ver qué es lo que quieres Conmigo, bebé Se nota y lo hace Cuando me ve, llama la atención Ella me provoca para ver si yo caigo en su juego Cuando me ve, llama la atención Busca mil maneras para ver si yo caigo en su juego Tú tienes un no sé qué que a mí me llama la atención Si yo conocerla tan de pronto me gustó Es que fue inexplicable por lo que yo sentí Baby, no sé si es así Algo dentro de mí me dijo que eras para mí Y que te hiciera feliz Al final de todo esto me obtuviste a mí Dime qué es lo que quieres mami Que no te dé pena Porque lo que yo busco es una niña que sea buena Se te nota de lejos Brilla como una estrella Porque lo bueno dura pa' llegar a ser la meta Viste, nunca es tarde Para hacer que pase Lo que tú soñaste Siempre tú luchaste Y obtuviste lo que querías Aunque yo no me lo esperaba Pero tú te lo merecías Porque eres una banana Cuando me ve Llama la atención Ella me provoca Para ver si yo caigo en su juego Cuando me ve Llama la atención Busca mil maneras Para ver si yo caigo en su juego Javi Soleil YJAC Music Rompiendo rimas My life It's the music El diamante musical Made in Venezuela Sabe que estamos rompiendo Viste Jaja Jajaja 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 Gracias por ver el video.